Bueno, muy buenos días para todos quienes se van conectando a este live y a este webinar para hablar de proyectos de vivienda en diferentes lugares del país. Hoy tenemos un webinar muy especial, vamos a tener un webinar hoy y mañana para hablar de proyectos de vivienda en Santander, que queremos que las personas tengan bastantes opciones e información para comprar proyectos de vivienda en diferentes lugares del país. Recordarles que estamos en la feria de ofertas fincarraiz.com.co, una feria que va del 1 de octubre al 15 de diciembre. ¿Qué hay en esta feria? Les vamos a dejar en el chat el link para que ustedes ingresen. Hay más de 200 proyectos de vivienda en todo el país con beneficios, descuentos, bonos, con diferentes beneficios para que ustedes, las personas que quieren invertir en vivienda nueva en cualquier lugar del país puedan hacerlo con beneficios. De esta forma que queremos que ustedes conozcan los mejores proyectos en diferentes lugares del país. Hemos hecho diversos webinars hablando sobre proyectos en la región Caribe, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Medellín, proyectos en todo el país con beneficios y descuentos. Hoy tenemos un webinar muy interesante en el cual vamos a hablar sobre proyectos de vivienda en Florida Blanca y Girón. Para aquellos quienes quieren conocer opciones de vivienda en esta región, estamos hoy con tres proyectos de vivienda en Florida Blanca y Girón para que ustedes conozcan y tengan la mejor información. Vamos a conocer tres proyectos sobre Valenza, Valentus y Puerta de Oro. Esto hace parte de la Feria de Ofertas Finca Raíz que va del 1 de octubre al 15 de diciembre. Para quienes apenas se van conectando, hemos hecho diversos webinars en todo el país. Hemos dado opciones en la región Caribe, en el Valle del Cauca, en el Eje Cafetero, en Antioquia, en Bogotá, opciones de proyectos para que ustedes puedan comprar y puedan tener la mejor opción al momento de buscar vivienda nueva. Y hoy vamos a conocer tres proyectos en Florida Blanca y Girón que hacen parte de nuestra Feria de Ofertas. Recordarles entonces que a través del chat nos pueden dejar todas sus dudas o inquietudes y esta es la forma en la que podremos interactuar para conocer más proyectos en Santander y en este caso en Florida Blanca y Girón. Hoy tenemos este webinar para hablar de tres proyectos, Florida Blanca y Girón. Mañana a esta misma hora, a las 11 de la mañana, tendremos otro webinar para hablar de proyectos en Bucaramanga. Así que si ustedes están interesados en invertir, ya sea en la región, en la ciudad metropolitana de Bucaramanga, en la parte ya de Bucaramanga, mañana tendremos un webinar. Y hoy hablaremos de tres proyectos en Florida Blanca y Girón. Con esto le doy paso a Paola, quien nos va a contar sobre estos tres proyectos. El tiempo es tuyo, cuéntanos un poco más sobre estos proyectos para todas las personas que están conectadas y que hacen parte de este webinar. Muchas gracias y muchas gracias a la doctora Valderrama. Paola, qué pena, se está cortando, no sé, tenemos algún problema con la comunicación. No sé si quieres revisar tu conexión porque no te escuchamos, se nos entrecorta. Bueno, vamos a esperar mientras Paola puede volverse a conectar. Recordarles, vamos a conocer tres proyectos en Florida Blanca y Girón, Valenza, Valentus y Puerta de Oro. Así que estos proyectos hacen parte de la Feria de Ofertas Finca Raíz. Ya te volvemos a ver, no sé si ya de pronto estará mejor la conexión para el audio porque se nos cortaba un poco. Bueno, creo que aún sigue, se corta. Paola, no te vemos y no te escuchamos bien. Bien, ¿sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿No es mejor? Bueno, entonces nuevamente me presento. Mi nombre es Paola Ochoa, soy asesora comercial en Constructora Valderrama. Bienvenidos, les voy a presentar nuestros proyectos. Somos Sentencia en Diseño y vamos a iniciar con Valenza Condominio Resort. Es uno de nuestros proyectos que están ubicados en el anillo vial, Florida Blanca, ¿sí? Frente al costo, junto a Macro. Es el nuevo polo de desarrollo. Es el nuevo polo de desarrollo. Ahí podemos apreciar todo Distrito Valuel. Entonces es un desarrollo comercial, de vivienda. Acá podemos apreciar nuestro proyecto Valenza. Y acá podemos apreciar nuestro proyecto Valventus. Vamos a iniciar hablando de nuestro proyecto Valenza. Ahí en este mismo sector está Macro, está el costo y está Pricemark. Y también va a haber un futuro de desarrollo comercial. Bueno, entonces, con respecto a Valenza, este proyecto es súper lindo. Tenemos un diseño tipo Condominio Resort. Podemos vivir en nuestro propio club. Realmente, desde el ingreso, tenemos una bienvenida de lujo. Sí, es un hall car. ¿Me puedes colocar el hall car? Bueno, entonces, podemos apreciar acá nuestro... vamos a mirar acá nuestro hall car. Valenzas de dos torres de 20 pisos. Contamos con apartamentos desde 86 metros cuadrados a 126 metros cuadrados. Tenemos un desarrollo de zona social tipo club totalmente. Entregamos nuestras zonas dotadas. Tenemos una mezcla de zonas verdes con un diseño bastante moderno en piscinas, en juegos infantiles. Nuestro proyecto lo entregamos en 12 etapas. Con la etapa 1 vamos a entregar más de la mitad de nuestras amenidades. Tenemos más de 17 amenidades. Y ya con la etapa 2 entregaremos el total de nuestro proyecto, que también contamos con unos locales. Tenemos seis locales. Nos distinguimos con nuestra zona social. Tenemos cancha de squash, tenemos zona canina, tenemos cancha multifuncional, piscinas de adultos y niños. ¿Sí? Acá, entonces, esta es la torre 1 y tenemos la torre 2. Tenemos vistas hacia Ruitoque, hacia la reserva, y tenemos también vistas hacia Bucaramanga, hacia los campos de golf del Club Campestre. Este es uno de nuestros tipos de apartamentos, de nuestro tipo de apartamentos. Este es de 126 metros cuadrados. Podemos apreciar también nuestros diseños. Tenemos una excelente distribución, tanto en los apartamentos como en nuestro proyecto como tal, o sea, lo urbanístico también. Mira, ese es el baño social. Ingresamos y encontramos un área bastante despejada, de sala comedor, un balcón bastante amplio. Tenemos una cocina tipo loft, zona de ropas, baño de servicio. Tenemos estar de televisión, dos alcobas auxiliares, una alcoba principal con el vestier y con su baño. Y acá tenemos el baño social. Entregamos todos nuestros apartamentos totalmente terminados, con acabados de lujo. Tenemos también esta distribución de 116 metros cuadrados. Todos son de tres alcobas. Este ya viene diferente el diseño de la cocina. Acá tenemos a un costado el estar de televisión. Este tipo de apartamentos con vistas y a Bucaramanga, vista norte. Tenemos también este de 112 metros cuadrados. Este tipo de apartamento tiene el balcón más amplio. También tiene las tres alcobas. Ya cambia el diseño de la cocina. Tenemos este de 110 metros cuadrados. Este apartamento lo tenemos en nuestra sala de ventas. Los invito para que conozcan nuestros apartamentos modelos. Acá sería el ingreso, sala comedor, la cocina, estar de televisión, dos alcobas auxiliares y alcoba principal con su vestier y con su baño. Nos pueden contactar en por redes sociales. Nuestra página es www.constructoravalderrama.com. Tenemos nuestra oficina principal en el edificio metropolitano, oficina 1103 y nuestra sala de venta. Los invito en el anillo vial frente al costo junto a macro. Ahí tenemos nuestros apartamentos modelos. Tenemos facilidades de pago. La torre 1 la tenemos con plazo en valencia de 24 meses y la torre 2 a 36 meses. Nuestros proyectos los tenemos con fiducia. Entonces, bienvenidos. Perfecto. Seguiríamos con el siguiente proyecto que es Valentus. Muchísimas gracias. No sé si tenemos un video de este proyecto. No. No lo podemos. Ok. No sé, Jorge, nos confirma si tenemos video de este proyecto. Ah, bueno. No sé si tenemos video de este proyecto. Ah, bueno. No sé, Jorge, nos ones con el otro. Eso es muy curioso. 2 a 3 por 4. 2 a 2. 2 a 3. 2 a 3. 2 a 4. 3 a 4. 3. 4. 3 a 4. 3 a 4. 3 a 4. 1 a 5. 3 a 4. 3 a 5. 3 a 4. 4 a 5. 4 a 5. 3 a 4. 3 a 5. 3 a 5. 4 a 5. 3 a 5. 3 a 6 a 4. 3 a. 5 a 5. 3 a 15 a 4. 3 a. 5 a 6 a 4. 4 a 5. 3 a 5. 4 a. 4 a. 6 a 5. 3 a. 5 a 6 a 4. Bueno, excelente. Este es el video del apartamento modelo de Valenza. Antes de que pasemos al siguiente proyecto, quiero hacer algunas preguntas que están acá en el chat. Silvia Camacho nos pregunta qué fiducia manejan para el proyecto Valenza. Y Jenny García nos pregunta si en Valderrama tienen algún proyecto. Bueno, la primera pregunta le respondo. Nuestra fiducia para el proyecto Valenza es alianza fiduciaria. En nuestra forma de pago tenemos la cuota inicial, estamos pidiendo el 30% y estamos de separación solicitando el 3% del valor del inmueble. También los invito que por este fin de semana estamos dando hasta un bono máximo de 5 millones con una ruleta para nuestros clientes que estén aquí interesados. Que dejen ahí sus datos en el chat o que vayan a nuestra sala de ventas o que se comuniquen a nuestros números de contacto. Excelente. Bueno, ya tenemos 31 personas conectadas. Han entrado 65 personas en lo que hemos estado, han entrado y salido, pero nos alegra. Entonces, para quienes acabaron de entrar, estamos conociendo tres proyectos en Florida Blanca y Girón para inversión o para vivir en este lugar de Santander. Hacen parte de la feria de ofertas. A través del chat les estamos dejando el link para que ustedes den clic y reciban asesoría directamente por WhatsApp. También les estamos dejando el link del proyecto Valenza en la feria de ofertas. Si ustedes quieren revisar como todos los acabados y todo sobre este proyecto, que hace parte de la feria de ofertas del 1 de octubre al 15 de diciembre. Entonces, vamos a conocer el segundo proyecto. Tuvimos, hablamos de Valenza, Condominio Rizón. Y le respondo la segunda pregunta que me hizo. Bueno, nuestros proyectos son vivienda novis. Es que había una persona que estaba preguntando que si teníamos proyectos de interés social. Por el momento no. Todos son vivienda novis. Pero hay que recordar que también, pues, el gobierno está incentivando mucho la economía con el sector constructor y hay subsidios a la tasa, ¿sí? De todas maneras, estos subsidios se deben revisar al momento en que se va a escriturar el inmueble. Qué vigentes son los que hay. Ok, excelente. Bueno, quisiera preguntarte si este proyecto Valenza aplica el subsidio novis, que sería una de las preguntas que podrían tener los asistentes. Claro. Bueno, en estos momentos el gobierno tiene un subsidio novis que va hasta 454 millones y la vivienda tiene que ser nueva, ¿cierto? Lo que sucede es que si tendríamos por esa parte, cumplimos con ese rango de precio, pues, hay unos más altos, pero hay unos apartamentos que están hasta 454 millones. Pero lo que sucede es que realmente estos subsidios apliquen hasta el momento de escriturar, ¿sí? Entonces, hay que esperar si se acaban estos cupos porque son 100 mil cupos o hasta el 2022, lo que se agote primero, vuelven y salen otros cupos, otros subsidios. Hay que revisar es al momento de escriturar, por lo menos nosotros tenemos la torre 1 a 24 meses y la torre 2 a 36 meses. En esa fecha hay que revisar qué subsidios el gobierno está aplicando, ¿sí? Y esos subsidios son a la cuota con el banco. Ejemplos, un ejemplo, si quedaba en 2 millones 500 la cuota, le quedan 2 millones 100. Pero, pues, realmente hay que esperar a qué subsidios hay al momento de la escritura. No podemos importar ni las constructoras ni los bancos. Ok, entonces, para toda la gente que se acaba de conectar, estamos viendo 3 proyectos de vivienda en Florida, Blanca y Girón, y ellos pueden aplicar al subsidio NOVIS. ¿Cuál es el subsidio NOVIS? Es para inmuebles que van entre los 150 salarios mínimos hasta los 500 salarios mínimos, es decir, 454 millones al día de hoy, más o menos aproximadamente. ¿En qué consiste el subsidio? El subsidio consiste en que se le otorga una ayuda durante 7 años fija de 439 mil pesos, creo que es todos los meses. Y como nos contaba Paola, la cuota bajará, si la cuota es de 2 millones 500, podría bajar a 2 millones 100. Entonces, este es el subsidio, pero ¿cuándo aplica? En el momento en el que vamos a realizar, a pedir el crédito hipotecario, se tramita con el banco y ahí es que se sabe cuántos cupos hay. Y si estamos y aplicamos, de acuerdo a las características del inmueble, el valor a esta ayuda. Es una ayuda muy chévere, muy generosa del gobierno. Durante 7 años se da una tasa de 435 mil de pesos todos los meses, una tasa fija por 7 años, que nos ayuda a bajar el crédito. Para todos aquellos quienes llegaron y quieren conocer estos proyectos, podrían aplicar a subsidios no vis. Entonces, tenemos Valenza el primer proyecto. Quiero que antes que pasemos a Valentus, nos hagas un recorderiz para quienes se acaban de conectar. ¿Cuáles son las tipologías, precios y horarios de la sala de ventas? Bueno, nosotros tenemos, primero que todos estos proyectos están ubicados en el anillo vial, frente al costo, junto a Macro. Tenemos en estos momentos en venta dos proyectos de vivienda, está Valenza y está Valventus. Este es el nuevo polo de desarrollo. Es el sector con la mayor valorización en estos momentos. Ya está Macro, ya está Pricemart. Acá va a quedar un futuro de desarrollo comercial y está el costo también en el sector. Estos dos proyectos nuestros han sido realmente un éxito porque nosotros somos tendencia en diseño. Nuestros proyectos son diferentes. Son tipo condominio resort. Manejamos diferentes áreas. Con nosotros van a encontrar apartamentos en este sector, en distrito Value, desde 76 metros cuadrados a 126 metros cuadrados. Los dos proyectos, pues, manejamos áreas diferentes, ¿sí? Pero hablando de Valenza, tenemos áreas desde 86 metros cuadrados a 126 metros cuadrados. Desde el ingreso a nuestros proyectos, podemos apreciar una bienvenida de lujo, ¿sí? Tipo condominio resort, con holcar. Nuestras zonas sociales son tipo club, como lo podemos apreciar. Y nuestras tipologías. Entonces, tenemos acá en Valenza, bueno, acá en la Torre 2, son las áreas más amplias, desde 110 metros cuadrados a 126 metros cuadrados. O sea, acá en esta torre tenemos cuatro tipos de apartamento. Y en esta torre podemos encontrar apartamentos desde 500 millones, desde 499. Espera, se conforme bien acá en esta parte, ¿sí? Y en la Torre 1, como tal en el proyecto, vamos a encontrar apartamentos desde 86, desde 373 millones, ¿sí? Torre 1, desde 86 a 109.80 metros cuadrados. Precios desde 373 millones. Plazo desde 24 a 36 meses. Fiducia, alianza fiduciaria. Por este fin de semana tenemos un bono máximo jugando la ruleta hasta por 5 millones. Pueden dejar sus datos, se pueden inscribir acá por Finca Raíz, pueden visitarnos en nuestras salas de ventas o comunicarse a nuestros números de contacto que acá aparecen. Acá tenemos tres números de contacto, 301-330-0667 o 301-330-5001 o 316-610-0900. Nuestros horarios son todos los días de 9 a 7 de la noche, jornada continua. Los esperamos. Allá tenemos nuestros apartamentos modelos. Bueno, excelente. Entonces, conocimos dos proyectos, Valventus y Valenza. No sé si existe o si hay en este momento algún video sobre Valentus para conocer un poco más sobre el proyecto. ¿Nos confirmas, Jorge? Valventus no lo he presentado. Presente fue Valenza. Ah, ok, Valventus. Bueno, entonces vamos a conocer más sobre Valventus. Bueno, entonces, mira, Valventus también es tipo condominio-risores, es el diseño. Como les digo, los dos son tipo club. Acá encontramos también dos torres de 20 pisos y en nuestro proyecto Valventus estamos manejando áreas desde 76 metros cuadrados a 98 metros cuadrados. Tenemos precios desde 330 millones. Tenemos plazos desde 24 meses a 36 meses, depende de la torre que nos estén comprando. Nosotros ya iniciamos obra en los dos proyectos. En este proyecto también tenemos como fiducia, alianza fiduciaria. El apartamento modelo que tenemos es de 83 metros cuadrados. También tiene este proyecto nuestro, también va a contar con unos locales comerciales, mira la bienvenida de lujo. Tenemos un hall card para ingreso de residentes, visitantes, las vistas. Tenemos vistas hacia Bucaramanga, hacia Ruitoque. Y nuestros diseños, como lo pueden apreciar, nosotros somos tendencia en diseño, tenemos diseños modernos. Mira las piscinas. Y acá podemos apreciar, este es uno de nuestros tipos de apartamento, es de 98 metros cuadrados, con un diseño bastante atractivo, ha gustado mucho, nos ha ido pues realmente muy bien, las ventas lo reflejan. Mira acá la cocina, tipo loft, nuestros balcones son bastante amplios, nuestros acabados. Nos enamoramos realmente de las distribuciones de nuestros apartamentos y de nuestra zona social adicional, que pues el entorno, todo lo, la valorización, todo el disfrute que van a tener las familias, va a haber un parque de la familia, un parque lineal. Entonces es una mezcla de vivir uno como entre la naturaleza, entre centros comerciales, supermercados y ahí están nuestros números de contacto. Tenemos también por este fin de semana, estamos dando un momento. Para nuestro proyecto Valventus, entonces se pueden registrar, nos pueden visitar, por la compra de algún apartamento en Valventus, estamos dando la membresía para Price Bar. Entonces los esperamos y estamos muy contentos de que les gusten nuestros proyectos, estamos cumpliendo los sueños de todos los santandereanos y de más personas. Bueno, excelente. Entonces conocimos el proyecto Valventus. Recordarles a todos quienes van llegando a este webinar que estamos conociendo tres proyectos en Florida Blanca y Girón. Conocimos Valenza y Valventus. Y no sé si tenemos un video que nos cuente un poquito más sobre Valventus y que nos ayudamos a mirar un poco más el apartamento. Voy a seguir con el��어 de la oportunidad. ¡Un plato! ¡Un plato! ¡Un plato! ¡Suscríbete! 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 Puerta de Oro, Fiducia, Confidu Bogotá. Tenemos facilidades de pago. Este proyecto es hermoso. Realmente también, como lo vuelvo y lo repito, lo recuerdo a todos nuestros clientes, somos tendencia en diseño. Nuestras bienvenidas, nuestros holkar, nuestros lobbies son de lujo, son tipo hotel, ¿sí? Entonces, eso hace como que nuestra vida diaria sea más amena. Tenemos acá en esta diapositiva, podemos apreciar que todo lo que está en amarillo es nuestra parte residencial. Lo que está en rojo es donde va a quedar el centro comercial. Y lo que está en azul es el centro empresarial, ¿sí? Todos los accesos son independientes. Por ejemplo, acá en nuestro proyecto Puerta de Oro tenemos la entrada residencial, vehicular y la peatonal va a quedar por la parte del palenque. El ingreso vehicular para el centro comercial también va a quedar. Son accesos diferentes. Bueno, tenemos el proyecto, lo vamos a entregar en siete etapas, ¿sí? En estos momentos estamos en construcción, vamos como en un piso, creería yo que como un piso 12 de construcción en la torre 1 y 2. Vamos a contar con cancha funcional. Después les muestro aquí más. Bueno, ¿cuáles son nuestras amenidades? Vamos a contar con dos salones sociales, con dos cinemas, con terraza barbecue, con juegos infantiles, juegos de mesa. Vamos a tener cicloruta. Vamos a tener piscina de adultos, piscina de niños, zona de playa, es por bar. Entonces, realmente es un proyecto bastante completo. Nuevamente les digo, tenemos apartamentos de 45 metros a 65, aparte de los 177 millones. Acá les voy a enseñar este tipo de apartamento de 55 metros cuadrados. Es el apartamento modelo que tenemos en nuestra sala de ventas. Ese es el ingreso, sala comedor, la cocina, zona de ropas, dos alcobas auxiliares, la alcoba principal. Tenemos dos baños, la alcoba principal y la zona social. También contamos con este de 65 metros cuadrados, que también consta de tres alcobas. Ya es un poco más amplio el apartamento. Las torres son de 20 pisos. Por piso vamos a tener ocho apartamentos. Vamos a tener dos ascensores por torre. Todos nuestros apartamentos con parqueadero asignado de uso exclusivo. Este es el de 45 metros cuadrados para alguien que quiera un apartamento de dos alcobas. También tenemos esta distribución en nuestro proyecto. Los esperamos también. El horario es de 9 de la mañana, 7 de la noche, jornada continua. Nos pueden llamar también a esos teléfonos. Cualquier inquietud, estoy aquí para responderles. Mi nombre es Paula Ochoa. Yo soy asesora comercial. Mi número es 316-821-6076. Excelente, Paola. Nos hacen una pregunta a través del chat. Silvia Camacho. La torre 4 y 5 aún no están. ¿Tiene parqueadero escriturado en el precio? Bueno, en el momento no tenemos en venta. Todavía no se ha lanzado a venta en la torre 4 y 5. Y todos los apartamentos, todos los parqueaderos están incluidos dentro del precio del inmueble. Van a quedar en la escritura. Va a ser el parqueadero de uso exclusivo del apartamento. ¿Sí? Pero estamos próximamente, vamos a lanzar la torre 4 y la torre 5. Sí, señor. Ok, perfecto. Para todos quienes van ingresando, hemos tenido hasta 80 personas ingresando, entrando al webinar, etcétera. Recordarles que a través del chat nos pueden dejarles sus preguntas. Estamos viendo 3 proyectos en Florida, Blanca y Girona. Acabamos de ver Puerta de Oro en Girona. Nos hace otra pregunta Diana en el chat. ¿En cuánto tiempo entregan el proyecto completo? Completo. Bueno, realmente completo el proyecto. Creería que por ahí en unos 4 años sería. En unos 4 años sería así. Recuerden que este proyecto y todos los proyectos en general de vivienda nueva van por etapas. Entonces, ahí las primeras etapas se entregarán primero. Si ustedes quieren unas etapas que tienen mayor tiempo para pago sobre planos, entonces, pues, tendrían mayor tiempo para pago. Tenemos, en estos momentos, tenemos la torre 3 con un plazo bastante amplio de 36 meses para de pronto alguien que desee tomarse un mayor plazo. Podría ser con esa la separación de la torre 3. Si está con el 3% de lo que vale el inmueble. Que otra ejecutiva. Ok. Importante, quiero recordar que los proyectos sobre planos permiten que ustedes, no sé, quiero hacerte una pregunta y decir, Valderrama, Constructora Valderrama, permite que las personas sacan plan de pago según el tiempo que deben pagar la cuota inicial, sean 24, 12, 36 meses. Claro. Sí, claro. Esto, nosotros estamos abiertos, pues, también a las, nosotros hacemos la propuesta nuestra, que es la normal, que es el valor del inmueble, la cuota inicial es del 30%, se separa con el 3% y el saldo de la cuota inicial lo dividimos a 36 meses. Si de pronto tienen una propuesta diferente, con mucho gusto la revisamos, ¿sí? Hay clientes nuestros que de pronto se paran con más, queriendo dejar las cuotas más bajas, ¿sí? Se pueden comprometerse en días. Acá en este proyecto sí hay algo importante y es lo del tema de vivienda de interés social. Aunque nuestro proyecto no es de vivienda de interés social, ¿qué puede suceder? Porque yo estuve consultando con unas entidades financieras y es que, por lo menos, si en la Torre 3 tenemos apartamentos, por ejemplo, en 170, ¿sí? Si de aquí a tres años el tope de vivienda de interés social está en ese rango nuestro apartamento, aplicaría para mi casa ya. Entonces, eso es algo también importante. Ok, excelente. Nos hacen otra pregunta también, Silvia. ¿El precio de apartamentos en Torre 4 y 5 se tiene ya? ¿Y en qué plazos están estipulados para Torre 4 y 5 o todavía no está? No, no tenemos todavía los precios de la Torre 4 y 5, pero si les puedo adelantar es como qué áreas vamos a tener. Ok, aquí algo. Bueno, vamos a responder. Entonces, la pregunta de Silvia. No tenemos los precios, pero por lo menos sí les puedo decir que en la Torre 4 también vamos a contar con apartamentos de 45 metros cuadrados y en 65 metros también en la Torre 4. Ok, perfecto. Entonces, tenemos esas dos tipologías para la Torre 4 y 5. Estar muy pendientes, si ustedes están interesados en la Torre 4 y 5, del lanzamiento. Sandra nos pregunta confirmar, por favor, el nombre de la constructora para que todos puedan ir a la página web o conocer más sobre la constructora. Sí, nosotros somos Constructora Valderrama. Nos pueden visitar en nuestra página web www.constructoravalderrama.com.com. Excelente. Entonces, recordarles, hoy vimos tres proyectos. Dos en Florida Blanca, uno en Girón, en el Anillo Vial, Valenza y Valentus, y en Girón, Puerta de Oro. Recordarles que los primeros dos podrían aplicar a subsidio de vivienda novis y este, como nos explicaba Paola, dependiendo del tope que quede cada año, recuerden que los topes van a través del salario mínimo. Entonces, por ley, las viviendas de interés social van hasta los 150 salarios mínimos. Todo esto se va a renovar cuando a finales de este año nos digan en cuánto queda el salario mínimo para el próximo año y ahí vamos a saber el tope de la vivienda novis. Recuerden, 150 salarios a 500 salarios mínimos son vivienda novis y hasta 150 salarios mínimos son vivienda novis. Recordarles que existen subsidios para los dos, para vivienda novis y para vivienda novis. Podría aplicar a subsidios novis, que es una ayuda al crédito, a la cuota del crédito hipotecario de 430 mil pesos, 39 mil pesos mensuales fijos de aquí a 7 años y que ayudan a bajar la cuota. Así que si ustedes están interesados también en vivienda novis, hay subsidios novis. Y subsidios BIS existe en mi casa ya, los subsidios de la caja de compensación. Allí sí hay ayuda para la cuota inicial y para el crédito. Nos pregunta Gloria Romero, ¿cuánto tienen el precio de los aparta estudios? Bueno, nosotros tenemos en el momento apartamentos de 177 millones, ¿sí? En el proyecto. Entonces, por lo menos aparta estudios no tenemos. Tenemos apartamentos de dos alcobas y tenemos de tres alcobas. Pero en todo el proyecto en estos momentos tenemos apartamentos desde 177 millones. Ok. ¿Me recuerdas la tipología, el área desde la cual comienza el proyecto? ¿Empieza desde 177 millones y desde qué área? Bueno, tenemos desde 45 metros cuadrados a 65 metros cuadrados. Sí, hay de 45, 55 metros, 65 y tenemos precios desde 177 millones. Excelente. Entonces, recordarles a todos quienes nos ven que hay en este proyecto Puerta de Oro en Girón desde 177 millones y 45 metros cuadrados dos alcobas. Una pregunta para quienes acaban de entrar, Paola. ¿Este proyecto puede ser financiado con crédito hipotecario o leasing habitacional? Ustedes exigen el 30-70. ¿Cómo es esa parte de financiamiento? Sí, nosotros sí estamos exigiendo la modalidad 30-70. O sea, sí tendría que tramitar el cliente el 70% en un hipotecario. Nuestro proyecto está financiado por Itaú. Nuestra fiducia es Fidu Bogotá. Pero, pues, realmente al final el cliente puede decidir con qué entidad financiera puede tramitar su crédito. Excelente. Y nos pregunta Eider Cuella. ¿Cuándo se construiría el centro comercial y el centro empresarial del que hablaste? Bueno, nosotros estamos próximos también al próximo año. La idea es que se inicie también con la obra del centro comercial. Ok, perfecto. El próximo año comenzaría esta obra. Es lo que se tiene planeado. Creo que dice aquí María Eugenia Ortiz, tenemos varias preguntas. Qué bueno. Me dicen la ubicación acaba de ingresar al webinar. Bueno, antes de decirle la ubicación, María Eugenia, vimos tres proyectos. Valenza y Valentus en el anillo vial. Y estamos viendo Puerta de Oro en Girón. Este es el proyecto de precios más económicos desde 177 millones de pesos y desde 45 metros cuadrados en adelante. ¿La ubicación, entonces, Paola, de este proyecto? Sí. Bueno, entonces la ubicación de nuestro proyecto es vía Bucaramanga a Girón, ¿sí? Sector Palenque. Antes de pasar el puente para ingresar a Girón, esa es una ubicación bastante privilegiada. Estamos muy cerca a Florida Blanca, a siete minutos. Estamos también a siete minutos de Bucaramanga. Estamos a cinco minutos del aeropuerto. Mi nombre es Paola Andrea Ochoa Monsalve, asesora comercial. Mi número de celular es 316-821-6076. Con mucho gusto los esperamos en nuestras salas de ventas. Acá en Puerta de Oro tenemos la sala de ventas. Tenemos el apartamento modelo de la tipología de 55 metros cuadrados. Entonces, muy bienvenidos a ese gran proyecto que va a ser la cara bonita de Girón. Y para todas aquellas personas que nos visiten, que pasen a Bucaramanga. Entonces, van a ver ese gran proyecto. Ok, perfecto. Vamos a ver un video, pero antes recordarles que a través del chat les estamos dejando el link para que conozcan más sobre el proyecto, las zonas comunes, las tipologías y precios. También les estamos dejando un link para que den clic y puedan hablar directamente y recibir asesoría a través de WhatsApp. Y también les estamos dejando como toda la información allí en el chat. Entonces, pueden dar clic en Puerta de Oro y tener más información sobre este proyecto. Dos preguntas más antes de irnos al video. Estamos muy movidos hoy en el chat. Eso está genial. Eider Cuella nos pregunta. ¿El proyecto completo con centro empresarial, centro comercial, cuándo se terminará, cuándo se prevé la entrega total? Bueno, ya nos habían estuvo preguntado sobre el respecto. Yo me atreví, me arriesgué a decir que en cuatro años, pero realmente los proyectos se entregan por etapas. Este es un proyecto bastante amplio. Son cinco torres de vivienda, es un centro comercial con el que vamos a contar de cuatro niveles, con cinemas, plazoleta de comidas. La idea es que sí, en cuatro años esté todo listo, pero pues todo depende de la etapa a etapa, de las entregas y todo lo demás. Excelente. Bueno, y Diana finalmente nos pregunta que le podamos repetir el precio de la tipología de 55 metros cuadrados. Bueno, esto, ¿qué es lo que sucede? La de 55 metros cuadrados está en nuestra torre 1 y 2 únicamente, ¿cierto? Esta torre 1 y 2 está con un plazo de 20 meses y en esta tipología también podemos encontrar apartamentos de 177 millones. Por lo menos actualmente tenemos un segundo piso en este precio. Esta torre 1 y 2 está con un plazo de 20 meses. En la torre 3 podemos encontrar apartamentos de 177 millones con área de 45 metros con un plazo mayor a 36 meses. Ok, entonces recapitulando, en puerta de oro la torre 1 y 2 tiene 20 meses de plazo para pago de cuota inicial. Recuerden que ustedes no necesitan tener el 30% y esta es la ventaja de comprar vivienda nueva. Tendrán 20 meses para pagar el 30% y en la torre siguiente, en la torre 3, tendrán 36 meses. Bueno, ahora vamos a ver el video de puerta de oro pues para conocer un poco más del proyecto antes de terminar este webinar. Así que no sé si tenemos el video para conocer un poco más de puerta de oro. Estamos viendo el video. El video no se está reproduciendo, estamos haciendo una prueba. Permítame un segundo. Perfecto, bueno, vamos a esperar entonces para que podamos ver el video del proyecto puerta de oro, el último proyecto que tenemos sobre estos tres proyectos de nuestro webinar. No se está viendo, me confirman. Vamos a ver si podemos verlo. Creo que ya. Vamos a ver si podemos ver. Bueno, excelente. Entonces pudimos conocer un poco más sobre el proyecto Puerta de Oro y hoy conocimos los tres proyectos. Conocimos tres proyectos, dos en Florida Blanca, para conocer un poco más Valenza y Valentus y en Girón, Puerta de Oro. Así que muchísimas gracias, Paola, por contarnos sobre estos tres proyectos en Florida Blanca y Girón. Gracias. 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 Buen día. Gracias.